El Gobierno del Estado de Quintana Roo galardonó con el Premio Estatal de la Juventud 2018 denominado Jóvenes del Año al joven Cristian Gómez Tox del municipio de José María Morelos con el propósito de continuar fomentando la cultura, identidad y valores en todo el Estado. El Premio Estatal de la Juventud 2018 Jóvenes del Año es un galardón que otorga el Estado anualmente a jóvenes de entre 15 y 29 años y a organizaciones juveniles con el objetivo de estimular y reconocer la obra y el esfuerzo que hayan realizado en la promoción y tutela de la cultura, valores e identidad estatal. En este año correspondió el galardón a Cristian Gómez Tox del municipio de José María Morelos en la distinción ciudadano categoría B. Gómez Tox también es campeón estatal de oratoria en el certamen estatal primitivo Alonso Alcocer. A nivel curricular también participó en el ejercicio democrático universitario que realizó el Instituto Nacional Electoral en la Ciudad de México. En el año 2016 ocupó el tercer lugar en el certamen estatal de oratoria Niños Héroes de Chapultepec y fue ponente en el sexto Congreso de Gobierno y Gestión Pública realizado en la Universidad de Quintana Roo y en el octavo foro regional de la Red de Servicio Social, región sur-sureste de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior.